Bueno, en estos momentos estamos aquí al frente del almacén fiscal, como podemos ver en imágenes, hay bastante transportistas ahorita, así estábamos a 5 kilómetros de la frontera norte entre Costa Rica y Nicaragua. Estamos en este pueblito, que se llama Las Vueltas aquí, ahí podemos ver los transportistas donde se paran a descansar, y aquí podemos ver que ya no hay transportistas ya. O sea, en otras palabras no hay filas, esto está vacío. ¡Gracias!